Y en otros temas, una gremial industrial registra cifras positivas con respecto al comercio y las exportaciones durante los primeros meses del año. Tres sectores del comercio han incrementado en los primeros meses del 2024. La presidenta de Camarazal dice que buenas expectativas se tienen para el resto del año. Según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se espera el crecimiento del 2% para la economía salvadoreña a finales del 2024. Siempre estamos apostándole al futuro y dando cada día esa mía extra y así lo vemos reflejado en los sectores de comercio, industria, pero principalmente los sectores que más están pujantes hoy por hoy es construcción, electricidad y servicios. Las exportaciones también están registrando un importante crecimiento según los datos de Camarazal, quienes no han tenido inconvenientes para sus negocios. En los últimos meses han tenido un crecimiento, las exportaciones en enero subieron un 6% y esperamos que esa tendencia se mantenga. De momento no nos han reportado los socios ningún problema, pues con la dicha de que no hemos tenido en los países vecinos problemas de paro de transporte o similares, que eso sí complica bastante el flujo del comercio en la región. Por otra parte, la institución se encuentra a la disposición de colaborar para hacer un análisis técnico a las propuestas de incremento del 25% al salario mínimo. Solicitudes que desde hace varios meses diferentes sectores como el Centro para la Defensa del Consumidor le hacen al gobierno. Nosotros como Cámara de Comercio proponemos el abordaje desde un punto de vista técnico, un análisis bien ponderado, ya que recordemos que la mayoría de las empresas de El Salvador corresponden a la micro, pequeña y mediana empresa, y un análisis que no sea bien ponderado pudiéramos tener los resultados no deseados. Un informe de Carla Ananiva. Y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador realizó la tercera edición de Negocios entre Socios, un evento que estuvo dedicado a las empresarias en el marco del Día Internacional de la Mujer. Más de 100 socias participaron en la actividad para compartir sus experiencias y crecimiento en el grupo. Ha querido dedicar este espacio para las empresarias en este evento donde se van a desarrollar dos charlas de importancia sobre los diferentes roles de la mujer, sobre también networking, un espacio donde podamos compartir nuestros nombres a que nos dedicamos y poder crear esos negocios.